El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en GESA y la Asociación de Diabéticos de Melilla-Adimel instalarán la semana que viene varias mesas informativas sobre la diabetes con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Estas mesas se situarán en la avenida Juan Carlos I, en la puerta del ambulatorio de zona centro y en el hospital comarcal. En todas ellas se realizarán gratuitamente el análisis de glucemia a los melillenses que lo soliciten. Empezamos el día 13 con una mesa informativa en el Sagrado Corazón a partir de las 10 de la mañana donde nos gustaría que todo ciudadano pudiese pasar por esa mesa para ser informado sobre la sintomatología y la enfermedad de la diabetes y así también poder hacer una glucemia y conocer la prevalencia que hay de diabetes en Melilla. Por la tarde nos vamos a dedicar un poquito más a los niños, vamos a realizar una actividad lúdica en el puerto, en el Global Game, a las 5 y media para aquellos niños diabetes, para que se conozcan porque siempre la convivencia entre los niños diabetes es muy importante. Estas actividades informativas son imprescindibles para prevenir o mantener controlada la enfermedad, que afecta a unos 8.000 melillenses según estimaciones de NINGESA. Por otro lado, desde Adimel han anunciado que los casos de diabetes tipo 1 en niños han aumentado. De hecho, en el último año se han diagnosticado 34 nuevos pacientes con una media de 10 años. El director de NINGESA ha presentado también nuevas formas de mantener a raya esta enfermedad. Hemos implantado ya, ahora mismo teníamos 57 bombas de insulina y las programadas que están en ellos. Y estamos ahora mismo trabajando y ha sido la dirección de NINGESA a nivel central, puesto que se quiere implantar también en Ceuta, la implantación de los sensores transdérmicos que van unidos lógicamente también a la implantación de estas bombas. Desde NINGESA y Adimel piden a los melillenses que se realicen los análisis de glucemia y que mejoren su dieta para prevenir esta enfermedad.